Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes No hay lugar como el hogar Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y el día de hoy me encuentro con Joss Waleska ¿Cómo estás Joss? Muy bien, la verdad, gracias por estar de nuevo aquí en el café más famoso de México Oye Joss, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros Este capítulo la verdad está bien fuerte No les queremos spoilear familia Pero tu personaje es esas personas que te demuestran que el no ser familia No significa que la gente no se vaya a preocupar por ti, ¿no? O que no vayan a estar ahí Creo que este personaje es un personaje que todos quisiéramos tener cerca Que es alguien que se preocupa por ti Que como dices, sin ser familia, sin ser nada Es aquí estoy, te quiero apoyar, ¿cómo lo hago? Y sobre todo que bueno, ella es una maestra Y a pesar de ser maestra siempre está como diciendo No importa que sea maestra, me preocupo por ti igual Y creo que hay pocas personas así Sobre todo hoy en día que los docentes con el tema de online y la 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 Pues como que se ha alejado más, ¿no? Pero creo que todavía existen como por allá afuera un par de personas docentes Y en general personas que aunque no seamos familia siempre estamos ahí para apoyar Y me gustó mucho como hacer este personaje Eso que mencionas acerca de los maestros, de los docentes Es muy particular como un niño, además un adolescente Empieza a tener estos pequeños cambios, ¿no? Y tienes que estar muy fijado en su humor En sus cambios físicos A veces ellos no hablan Y no te van a llegar a decir Oye, me está pasando esto Pero uno tiene que estar observando, ¿no? Y sobre todo algo importante que dices Esos cambios hormonales que vives como en la adolescencia Creo que nos pasamos por ahí Y es como bien difícil Porque no sabes, ni siquiera tú te entiendes Entonces tener gente alrededor que te apoye Y que esté como, oye, todo bien Y insistir Porque obviamente no lo van a decir a la primera Pero es como ver de qué manera sin empujar tanto Porque también cuando estás así presionándote Uf, ¿no? Nada más haces que se alejen Pero como lograr de alguna manera Como decir, oye, aquí estoy, te estoy apoyando Creo que es como, en general O sea, si tienes primos, amigos, vecinos O sea, como ver y apoyar Y sobre todo ahorita Que creo que estamos en una sociedad Un poquito más consciente De lo que está pasando alrededor Y creo que sí vale la pena Como ver a la gente Ver si hay algún cambio Como pues también Aunque nos digan chismosos Yo creo que es mejor como ¿Sabes? Medio ahí indagar Sí, porque nunca sabes, ¿no? Quién está como teniendo problemas Y creo que siempre es como bueno Ahí tener una ayuda De alguien Exactamente Oye, Joss Yo te quiero preguntar Ya no como Esperanza Ahora como Joss Ok Durante tu adolescencia ¿Tuviste alguien que No es necesariamente para tu familia Que estuviera ahí para ti? Pues no La verdad creo que O sea, de entrada O sea, mis papás siempre estuvieron ahí La neta es que sí, no me puedo quejar Sobre todo mi papá era como Yo diría que hasta O sea, de repente era como Oye, pa, es que quiero hacer castings Y mi mamá me acuerdo que decía Como de que no O sea, tú estudia Nada que ver, no Regrésate a la escuela Y mi papá de que Ok, sí, voy por ti a la escuela El casting todavía no acaba O sea, era como que Con mi papá siempre fue como Esa amistad Slash Papá Y me acuerdo que una vez fue de Oye, es que me quiero ir de pinta Porque en mis tiempos Era de Me quiero ir de pinta Entonces mi papá era de que Ok, yo voy por ti Y yo era como de que O sea, de repente era como Órale, qué chido Que mi papá Va por mí Afuera de la escuela Y estabas aventando Y la mochila y todo Y yo en ropa casual Así de Y como que Ya después fue de que Ya en la prepa Oye, Cacapulco Y con mi papá Los voy a llevar Y ya como que era yo Ay, pa, es que ya estuve Por eso A ver, váyanse al hotel Yo la registro Yo pago Y era como de Nice O sea, hasta me voy Como todo bien Y él manejaba y todo Y como que siempre Como con él Agarré como el de Oye, nice O sea, le puedo decir todo Porque no me dice que no Pero me dice de qué forma Sí hacerlo Entonces yo creo que con él Aprendí que eso se debe hacer Más ahora en los adolescentes Y demás Es como No les digas no Solo di de qué forma Lo podrían hacer mejor Y a mí Eso me funcionó Pues como toda la vida Porque no tuve que mentir No tuve que hacer nada Con mi mamá Y era todo lo contrario Era como Uy, o sea Que hiciste nada Entonces todo Como que lo guardabas Y ya luego iba Y con mi papá Es que fíjate que yo Y porque ya Y mi papá Ok, a ver Entonces era como el mediador Entonces sí Nadie afuera Pero con mi papá Creo que Como lo suficiente Y qué afortunada Porque no todo el mundo O sea, yo sé que este dicho Dice No hay lugar como el hogar Y tú en realidad Sí tuviste un hogar hermoso Lleno de amor Lleno de apoyo Sí, era como el policía malo Y el policía bueno Pero funciona Los dos no pueden ser De que haz lo que quieras Ni los dos pueden ser tan estrictos Entonces yo creo que te tocó Algo súper bonito Súper afortunada Y en este capítulo Es completamente diferente ¿No? El hogar aquí Se convierte en un infierno Muy, muy Y creo que desgraciadamente Pues muchos hogares En México Sobre todo Pues pasa ¿No? Entonces Creo que sí hay que Romper un poquito eso Como Hay un estigma ahí De que pues Como es el papá O como es el hermano Como es el tío Pues hay que aguantar Sí, yo creo que no O sea, creo que no No se aguanten No denuncie O sea, mucha gente Va para los hombres No seas un gandalla No seas un patán Neta respeta Neta ten un poquito De ser humano en ti De mami Y también en general Papás, mamás O sea, no sean gachos El problema no es De que por qué La mujer se vistió así Y se lo ganó Es bro Me puedo vestir como quiera Como hombre Como mujer Se respeta Entonces yo creo que Hay que dar el mensaje Más a los hombres Y a las mamás Y papás De decir No es la bronca De las mujeres Es la bronca de todos Entonces hay que respetarnos Mutuamente Y si trae falda Se respeta Y si trae traje de baño Se respeta Y si trae O sea, se respeta No es de que Eso te va a dar Ah, es que como está Ya hay confianza Es que ahora sí No, cero Ni el estar alcoholizado Ni siquiera drogado Familia O sea, ni estar en la calle A ciertas horas Ni lo que traigas puesto Ni siquiera Escuchen bien esto, chicas Y chicos Porque también le pasa a los chicos Entonces Ni aunque tú Le des un beso a una persona O estés saliendo con esa persona O sea, tu novio De muchísimos años Si tú dices no Es no Y si hacen algo A partir de eso Entonces es violación Ante todo el respeto Y sobre todo eso Enseñar a los hombres También a respetar Porque es como que Ah, no, pues que se aguante No, no, no Nadie se aguanta de nada Y creo que también Neta para los hombres Y para los papás Sobre todo Y las mamás Que desgraciadamente A veces escucho Y es de Excuse me Así que porfa No, no lo hagan O sea, respeten neta Por ustedes Por nosotras Y por En general Para tener una sociedad Mejor, ¿no? Básicamente Para poder vivir en paz Familia Y en este capítulo También como tú dices Pasa tanto a una chica Como a un chico Entonces no estamos Extentos de la violencia No estamos extentos Del peligro Seas quien seas Cuídate Protégete No confías en la gente Y pues ¿Qué más les queríamos decir? Y lo que dijimos hace rato Si hay alguien Que te quiere echar la mano O sea, habla con él Y dile O sea, tengo problemas Hay algo que no me gusta Hay algo que me hace sentir incómodo O sea, háganlo Porque si algo no te gusta Es porque no está bien Exactamente Dios, muchas gracias Qué bonito platicar contigo Familia, espero que lo que estuvimos platicando ahorita Les haya permeado de alguna forma Y espero que de verdad vean este capítulo Porque está Está muy fuerte Pero también deja una moraleja Y un mensaje muy, muy importante Y pues ya para finalizar Familia, por favor Sonríanle a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Josualesca Y esta fue una entrevista Por el café más famoso De México